El momento de ver a Camilo Madrigal ha llegado, ¿lo logré o la cagué? Siempre la riego, pero de dos maneras hago mi intento. Hice muchos detalles, tonos de piel, también detalles en la ropa, botones y el fondo. Hilo por hilo, detalle por detalle, mi firma. Y este fue el resultado de Camilo Madrigal. ¡Tarán! A mí me encantó y me siento muy feliz. Y espero poder hacer todos los personajes. Díganme qué sigue, Bruno. Recuerden que no es hiperrealismo y no me vayan a insultar por un dibujo. Y también esperando que TikTok valore casi 25 horas de trabajo y lo muestre.